El trabajo que ha hecho el laboratorio genómico One Health de la mano de su patrocinador, Isa, estamos hablando de la gente de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Es impresionante porque han logrado en los últimos días entregar la vacuna contra la COVID-19 en territorios apartados de 54 municipios de Antioquia, beneficiando a más de 51 mil personas. Hablemos de eso en detalle. Con Juan Pablo Hernández Ortiz, el director Colombia de Wisconsin One Health. Hombre, Juan Pablo, bienvenido siempre a esta mesa de trabajo. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, buenos días. Andrea, Paula, Juan C., gracias por tenerme aquí para contar la historia de este éxito tan grande. Tenían ustedes un reto logístico enorme, llegar a los territorios más apartados y llegaron a 54 municipios a esos territorios entregando más de 50 mil, de 51 mil vacunas. ¿Cómo fue eso? Pero sobre todo más allá de la logística, que vale la pena comentarle, ¿qué representa eso en materia de vacunación contra COVID? Felipe, lo más importante es primero resaltar que eso lo logramos en Antioquia, gracias al liderazgo de nuestro gobernador, gracias al liderazgo de los alcaldes y porque desde el día uno de la pandemia en Antioquia trabajamos unidos. No trabajamos cada uno por su cuenta, sino juntos. La empresa privada, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia participamos en esto desde el día uno de la pandemia. Y segundo, lo importante era llegar a esos huecos donde la vacunación masiva no podía llegar, llegar a las veredas, llegar a las casas donde la gente no podía transportarse, no podía ir a los sitios de vacunación. Y eso fue lo que logramos, pensando en dosificar 20 mil, 25 mil y logramos dosificar 52 mil dosis. Y cómo fue ese trabajo, porque tenemos entendido que la logística obviamente fue muy retadora con aulas móviles, con transporte aéreo. Helicópteros y todo. ¿Cómo fue ese dispositivo logístico para llegar a estas regiones? Sí, miren, el proceso de vacunación de COVID en Colombia, como en todos los países del mundo, era nuevo porque la vacunación adulta no existe prácticamente en Latinoamérica. Y el ministerio tenía unas reglas muy particulares y las tiene todavía para esa vacunación. Entonces lo importante fue incorporarnos con la legalidad de la dosificación del ministerio y buscar el apalancamiento de la entidad territorial. El gobernador Aníbal Gaviria del día uno dijo, por supuesto, cuenten conmigo. Y entonces nos abrieron los espacios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Articulamos la movilidad. Llegamos allá. Entonces mandábamos unas avanzadas, la avanzada miraba si los buses cabían o no cabían, si las carreteras estaban en buenas condiciones. Si había dónde parquearlas, si había dónde conectarlas. Cuando no podíamos llegar, entonces nos bajábamos del aula, nos montábamos en chiveros, nos montábamos en carros de los municipios. Y cuando no había cómo llegar, nos íbamos en helicóptero. Entonces eso fue muy, muy duro para el equipo de mi trabajo, al cual le agradezco enormemente. Yo aquí doy la cara, pero detrás de mí está un montón de gente que sacrificó su tiempo de familia, sacrificó mucho para poder que esta estrategia fuera exitosa. Director, nosotros estamos en la ciudad llenos de información sobre COVID-19, llenos de información sobre vacunas, pero allí en esas comunidades a donde ustedes llegaron, pues la información no abunda, como en este caso. ¿Cómo fue todo ese proceso de sensibilización y de comprensión de la importancia de la vacuna? Mire, Pablo, eso fue exactamente lo que con el grupo ISA logramos, porque esta fue la segunda etapa de la estrategia Todos Somos Uno que participó One Health, pero en los primeros años de la pandemia nosotros alcanzamos a hacer 51 mil pruebas diagnósticas gratuitas a las comunidades de más de 22 territorios del país. Y eso es lo que queríamos hacer, llegar allá y contar la real historia. Ustedes se acuerdan que en las redes sociales había mitos de que no existía, que eran mentiras, que somos inmunes, que si alguien se muere el alcalde recibe dinero. Habían un montón de cosas que nosotros tuvimos que llegar a enfrentar la situación. Y llegamos allá sensibilizando, tranquilos, con nuestras enfermeras, nuestro equipo de trabajo y apalancados por todo ese apoyo del grupo ISA y de otras empresas de Antioquia. Allá voy. Esto no podría haber sido un éxito como lo es que lo señalaba Felipe sin el apoyo de la empresa privada. Que mucha gente dice, bueno, es un deber del Estado, pero la empresa privada, ¿qué hizo? ¿Qué donó? ¿Cómo se vinculó? Porque usted le decía, antes fue con ISA y luego también con un patrocinador de Estados Unidos que ustedes tienen. Sí, Juan. Yo creo que, y hay que decirlo de frente, los números de Antioquia, por el liderazgo del gobernador y por esa interacción de la empresa privada, son mejores que el resto del país. Eso fue clave y fundamental en Antioquia. El grupo antioqueño, Postobón, todos desde el primer día levantaron la mano. Corbeta, los mineros, todas las mineras, el grupo ISA, levantaron la mano. Venga, ¿qué hay que hacer? Y nosotros ayudamos. Recuerden, la Universidad Nacional de Colombia, por estrategia, en la C de Medellín, en ningún momento cobró por una sola PCR, ni cobramos por la vigilancia genómica que hoy hacemos continuamente. ¿Por qué no pudimos cobrar? Por lo menos le regalamos eso a la comunidad, porque la empresa privada dijo, yo le doy el soporte económico para que lo haga. Ese es el compromiso y el trabajo unidos, el que gusta y tiene sentido Antioquia, es el que nos permite estar a la vanguardia e ir adelante en muchos de estos procesos. Juan Pablo, ¿cómo fue posible duplicar las dosis? La meta eran 25 mil, 26 mil, pasar a 51 mil, pero además triplicar los destinos, porque se pensaba inicialmente que fueran 15, 16 municipios y terminaron siendo 54. ¿Eso cómo se alegró? ¿Por qué, en términos bien paisas, por qué rindió a tanto hombre? No, miren, las dosis estaban, porque recuerden que las dosis vienen del ministerio, se la entregan a la gobernación de Antioquia y la gobernación la distribuye. El éxito fue por la gente. Cuando llegamos a los municipios, empezamos con una estrategia en el sector cafetero, porque esta estrategia pretendía apalancar la reactivación económica segura de nuestro departamento. Entonces dijimos, empecemos con la parte cafetera, después vamos a la zona bananera, después vamos a la zona ganadera. Cuando llegamos a estos municipios, había primero como un poquito de nerviosismo, porque los alcaldes también habían hecho un esfuerzo grande con sus grupos de vacunación, y ellos sentían que ya no había más gente, que la gente no quería vacunarse más. Pero llegamos con Araracas, llegamos con la gobernación, llegamos con los medios de comunicación, y la gente fue la que se fue pegando, y ya habían filas y filas esperando la vacunación en las aulas móviles. Entonces, como teníamos una estrategia programada, íbamos a los municipios, y después los alcaldes nos empezaron a llamar, los necesito otra vez, vean, los necesito, mi gente los está pidiendo. Los mismos alcaldes nos ayudaron. Y entonces repetimos, y volvimos, y volvimos. Juan Pablo, ¿y cuál fue el sitio más apartado, la logística más compleja? Estamos hablando de lo que técnicamente se conoce como la Antioquia Profunda, es decir, no es el casco urbano, ni siquiera es la cabecera del corregimiento, sino allá al cañón, donde nada llega, que está a cuatro, cinco, siete y diez horas de distancia. Lo más complejo, ¿qué fue que usted recuerde? No, es que yo creo que todas las zonas tienen sus complejidades. La zona de Urabá, que es alejada, no es tan alejada, pero en realidad tiene unos municipios que son complicados de llegar, y la gente se sentía como medio abandonada. Cuando llegábamos nosotros con esa luz de esperanza, la gente se nos pegaba. Y en la zona cafetera, lastimosamente por la situación del invierno, ya lo que teníamos eran situaciones con las carreteras. Entonces, como te digo, nos poníamos las botas pantaneras, nos montábamos en chiveros y mandábamos los equipos a las veredas para hacer eso. En la zona del Bajo Cauca también tuvimos nuestros chalenses. Nosotros cubrimos la mayoría del territorio antioqueño, y en cada uno teníamos situaciones particulares, pero afortunadamente logramos cumplir la meta. Juan Pablo, laboratorio genómico. Ustedes desarrollan una labor importantísima, han sido vitales para lo que hemos entendido de esta pandemia, pero recordemos a qué se dedican ustedes allí en la Universidad Nacional, en este laboratorio. Mira, el Colombia-Wisconsin One Health Consortium es un esfuerzo entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Wisconsin, en donde montamos un laboratorio pre-pandemia para hacer vigilancia y evolución viral de patógenos en nuestra región. Nosotros tenemos una vigilancia febril para identificar patógenos desconocidos en Leticia, Villavicencio, Cúcuta, Cali, El Urabá y en Medellín. Eso lo hacemos gracias al patrocinio de LNIH, de MinCiencias, del Sistema General de Regalías, de Abbott Laboratorios en Estados Unidos y del Grupo Sura, de dos fundaciones, que son la Fundación Fraternidad y la Fundación Sofía Pérez de Soto, que nos apalancan con becas de doctorado. Nuestra función es educar y hacer investigación de alto impacto en enfermedad infecciosa y en cáncer. Nuestro cáncer, nuestras enfermedades infecciosas. Afortunadamente, logramos que el laboratorio estuviera listo antes de la pandemia. Y cuando el Instituto Nacional de Salud le pidió ayuda, nosotros estuvimos primeros para hacer esa ayuda. Somos un laboratorio de Colombia para Colombia. No somos de una universidad particular. Aunque estamos en la Universidad Nacional, la filosofía nuestra es que esto es para todos. Y hoy en día tenemos unas capacidades únicas en la región que incluyen todo el análisis genómico, que por eso hemos podido hacer secuencias de SARS-CoV-2, pero también hacemos dengue, zika, chingunguña y patologías de tumor sólido. ¿Cuál es nuestra idea? Prepararnos para la próxima pandemia. Que si llega un coronavirus o emerge un coronavirus en nuestro territorio, de la mano del Instituto Nacional de Salud, del Laboratorio de Salud Pública y de toda la red, podamos identificarlo de inmediato y prepararnos para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. ¿Y cómo es eso, Juan Pablo? Pues el mundo científico habla justamente sobre eso, la posibilidad que lleguen nuevas pandemias. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Absolutamente. Sí, viene. Ya va a pasar. Esto es una realidad. Cambio climático, la población, la manera como estamos manejando nuestra tierra, nuestro ambiente, hace que especies que nunca tienen contacto empiecen a tener contacto. Y recuerden que nosotros estamos aquí en un balance con microorganismos, virus y bacterias, parásitos. Entonces, la mayoría de las enfermedades infecciosas son eventos zoonóticos, son virus que mutan de un animal específico al humano. Eso ya pasó con SARS, con MERS, con SARS-CoV-2. ¿Va a seguir pasando? Claro que sí. ¿Cuál es la idea? Tenemos que estar preparados. No solo desde el punto de vista de la identificación del patógeno, sino también desde el punto de vista de las capacidades locales y regionales para reaccionar. Eso significa poder producir kit de diagnóstico nosotros, poder producir vacunas, poder producir tratamientos. Entonces, yo creo que ahorita el paso es preparémonos para que esto no nos vuelva a pasar. No, no se nos puede olvidar lo que acabamos de vivir. Estamos cansados todos. Todos estamos. Yo no, nadie quiere ver un tapabocas. Otra dosis, y todo el mundo dice, no, otra dosis. Pero en realidad enfrentémoslo, enfrentémoslo con conciencia. Hay que seguirnos vacunando. Tenemos que cuidarnos si tenemos una enfermedad infecciosa. Acudemos a nuestra familia poniéndonos del tapabocas y preparémonos para las próximas pandemias. ¿Qué tan rápido puede ser? No sabemos, pero puede ocurrir. Eso es lo incierto, pero que llega, llega. Que tendremos más, tendremos más. Sí, donena, 53 minutos. Estamos hablando, Males Teledientes, con este maravilloso laboratorio que, increíblemente, usted no lo sabe, está aquí en Colombia. Ya está aquí. Han hecho un trabajo social espectacular, 50 mil vacunas. Y se adelantan al futuro con este tema que nos asusta un poco, Juan Pablo. Pero demos también un paso a lo que sigue. Hemos visto el tema Baxter. Ustedes, de alguna manera, también están vinculados con este nuevo centro que queda en el oriente para la producción de una vacuna colombiana contra, no solamente contra el SARS-CoV, sino contra otro. ¿Cuál es el aporte de ustedes en ese tema, esa vinculación que tienen ustedes con Baxter? Mira, desde el punto de vista de la Universidad Nacional, desde el día que se fundó el concepto de Baxter y todo ese apalancamiento industrial de Baxter, la universidad, en manos, pies y en cara de nuestra rectora, hicimos una alianza para poner a disposición investigativa todo lo que nosotros hacemos. Lo que hace One Health, desde el punto de vista de vigilancia de patógenos, de evolución viral, de identificar cómo nuestro dengue muta, cómo nuestro zika, que igual es el zika que tenemos, cuál es el chingungunya, es el insumo perfecto para que los investigadores de Baxter encabeza el profesor Jorge Osorio de la Universidad de Wisconsin, que es el real experto de vacunas de Colombia. Él es un virólogo, pues, increíble, con más de 35 años de experiencia en el diseño de vacunas de enfermedad infecciosa, vacunas que son diseñadas y fueron llevadas a la fase clínica. Ese insumo es exactamente lo que hace la sinergia con Baxter para poder determinar el tipo de vacunas que está desarrollando Baxter. Baxter desarrolla no solo la vacuna de COVID, sino que tiene unas alianzas internacionales para apalancar rápidamente la transferencia de tecnología en nuestro país. No podemos esperar 15 años a aprender, ¿cierto?, sino que hay que apalancar esa transferencia de tecnología. Mientras tanto, Baxter tiene un plan específico de desarrollo que incluye vacunas contra zika, contra chingungunya, contra fiebre amarilla, que es un problema, creemos que no, pero en realidad la fiebre amarilla es un problema, y contra otras patologías, patologías infecciosas. Pues va bien el asunto, súper. Juan Pablo, gracias, hombre, y felicitaciones por ese trabajo tan exitoso de llevar la vacuna contra la COVID-19 a todos esos rincones del departamento de Antioquia, logrando entregar más de 51 mil dosis en 54 municipios. Tremendo logro. Felicitaciones y gracias, el nombre de la sociedad antioqueña y colombiana. Felicitaciones a toda esa gente que usted representa, que son muchos, muchos, profesores, estudiantes, docentes, directivos, empresa privada, a todos gracias. No, antes, gracias a ustedes por tenerla aquí para contar esta historia, y seguimos para adelante a ver cómo nos enfrentamos.